¡Vale! ¡Vamos! Nismare se preparó el combate, se chapó el matchup una vez que perdió contra Takuma en el combate anterior, no mandó losers Jugó contra Niko, ganó la final de winners y ahora vuelve clamando venganza ¿La conseguirá? Mmm, no sé yo, ¿eh? Yo no lo espero, tío, porque es el único que lo sabe, cabrón Esto es como cuando los mangas, pues, el bueno se pega con el malo, pierde y luego vuelve al cabo de un rato con una técnica nueva Hostia, suele ganar, es un gol que pasaba eso Sí, sí, habrá aprendido la técnica de Kaito, Nismare ¡Vamos, Nismare! De momento se conviene un atatsu de estas rotas que entran por la espalda y por delante y por detrás y por el rique y por abajo Otros atus, por muchos Kaitos, que tengas un atatsu y siempre se la cuela Bien, siguen zoneándose Sí, yo creo que debería de tener más Rose porque sale ganando en este miedo Pero, no sé, tienes que abrir ahí, cargaba Rasek por la Z El anterior que no funciona para esta patada aérea de Ken O Ryuken para castigar la bufanda Y bufanda, y otra vez castiga la bufanda Es, es importantísimo tener algo en este matchup para castigar la bufanda Si no lo tienes, estás... ¿Qué haces, o Ryuken? Tienes medio combate perdido Se hace... Reventa con tres planes Bueno, aquí Rose dice, estoy hasta luego, voy a tirar mi ultra roto porque no le puede hacer nadie nada Y voy a zonear con el ultra por ahí Hace la técnica de la inmolación Alguien tiene que tener un agarre pero no le hagas tiempo, son Ryuken Y punto para terminar Si Takuma está inflando barridos en estos combates a Rose, debe de haber algún Oution Select por ahí abajo Oution Select por ahí abajo Oution Select Tatsu, probablemente, algo así Y agarre No lo sé, porque no soy un experto en Ken, pero bueno No lo sé, porque no soy un experto en Ken, pero bueno No lo sé, porque no soy un experto en Ken, pero bueno Procus que falla y Ken te lo va a castigar Y Ken te lo va a castigar Y Ken te lo va a castigar Buf, 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 que tensión anti-aéreo que te crió Desmaré Recordemos que el combate de Winner se acabó con una victoria aplastante de Takuma El último, ¿os acordáis? Si A ver si... Uff A ver si a Takuma no le pasa... Uff Que chorriquen con dos barras Rose tiene toda la barra, tiene toda la barra, un error de Ken y le mata Uff Es la bufanda que ya no quita a Harris y va a morir Rose Uff Y pierde Rose A ver si no se levanta Si no se levanta la remontada de Nexmael Si, y 1-0 para Takuma King en la final definitiva Se levantó